Hacía ya varias semanas venía anunciando el grave riesgo en que se encontraba la Mojana, la Sucreña, el sur de Antioquia, la de Bolívar, de inundaciones. Pues tristemente tengo que decir que ya se inundaron Guaranda, comenzó la inundación Sucre Sucre, San Jacinto del Cauca, Achí, con lo cual tengo que registrar nuestra impotencia, nuestra insatisfacción de ver cómo fondo de adaptación que tiene el proyecto Mojana por cerca de 600 mil millones de pesos y que no ha ejecutado sino 60 mil millones de pesos, hoy no aparece. Ayer llamé a la Oficina de Gestión de Riesgo y su Secretario General me informa que ya están en contacto con los alcaldes y con la Gobernación, pero la ciudadanía sigue viviendo los estragos del rompimiento por el chorro de diógenes en el río Cauca. Estamos hablando nuevamente de una situación similar a la que se vivió en el año 2010. A esto le sumo, que como le precede a la Oficina de Atención y Gestión de Desastres, que hay manos criminales que comienzan a hacer perforaciones en alguno de los diques para poder recibir ayudas del Gobierno Nacional. Y lo que vemos es que el Gobierno no actúa, no pone las denuncias del caso, no la justicia no hace frente a esta delicada situación. Por eso quiero hoy, a través del Senado de la República, solicitar al Ministro de Transporte, solicitar al doctor Carlos Iván Márquez de la Unidad de Riesgo y Desastre, solicitar al doctor Iván Mustafá de Fondo de Adaptación que asuman la responsabilidad de atender esta calamidad, pero de darle respuesta. Es que no puede ser que se comprometió el Gobierno con el proyecto Mojana y han pasado seis años, volvemos a la inundación y ni se ejecuta el proyecto en lo que tiene que ver con la contención de los diques para frenar las aguas que vienen del Cauca y que caen al Magdalena y al San Jorge, ni tampoco hace las inversiones del caso. Entonces es la constancia que quiero dejar, porque me parece indolente lo que estoy viendo, de que tiene que pasar la tragedia para que las autoridades se pellizquen frente a semejante situación. Entonces, señor Presidente, yo le agradezco de ser posible que a través de la mesa directiva también den un impulso al Gobierno Nacional para ver cómo se hace que este proyecto Mojana, que lo que buscaba era evitar nuevas inundaciones, efectivamente se pueda llevar a cabo. Aquí contrataron firmas holandesas, hicieron simulaciones y resulta que nada de eso se ha puesto en marcha. Y hoy tenemos nuevamente a estos municipios que les acabo de nombrar, comenzando por Guaranda, en el departamento de Sucre Inundado. Entonces, mi voz de protesta ante el Gobierno para que reaccione a este tema, pero también mi voz de solidaridad con tantas familias que nuevamente ven perdido su poquito patrimonio como consecuencia de las inundaciones. Gracias, Presidente.